Para conmemorar el 191 aniversario de la Batalla de Tolome, hecho histórico sucedido en 1832, el comité organizador realizará desfile y acto cívico para recordar a los combatientes de esa gesta heroica. La importancia de este acontecimiento radica en que el 3 de marzo de 1832 se registró una acción militar ocurrida a consecuencia de la proclamación del Plan de Veracruz en la población de Tolome, ubicada en el municipio de Paso de Ovejas. Allí las fuerzas rebeldes comandadas por el general Antonio López de Santa Ana fueron derrotadas por fuerzas del ejército mexicano a cargo del general José María Calderón. Santa Ana fue derrotado, pero su rebelión del Plan de Veracruz triunfó ese mismo año en defensa del orden constitucional. A las 10 horas del 3 de marzo en Tolome comenzó el combate. Las fuerzas del gobierno conformadas por 3.600 hombres derrotaron a los mil hombres que comandaba Santa Ana. Durante la acción murieron los coroneles rebeldes Juan de Andonegui y Pedro Landero. El general Santa Ana logró escapar desnudándose de su ropa para no ser reconocido y llegó a Veracruz en compañía solamente de 14 hombres. Para conmemorar el 191 aniversario de este hecho histórico, el próximo 3 de marzo de este 2023, a partir de las 11 de la mañana, se desarrollará un desfile desde la Glorieta del Paraíso hasta el Monumento a los Caídos de la Batalla de Tolome. A las 15 horas se realizará la conferencia La Batalla de Tolome en 1832, sacrificio en defensa del orden constitucional, a cargo de Mario Jesús Gaspar Covarrubias en la Casa del Campesino en Tolome, Veracruz. Informó para Radio Bemba, Veracruz, Abigail Cerillo.